¿Qué es la palabra del diputado José Luis Ramón? Hicimos una serie de preguntas al señor Jefe de Ministro que fueron respondidas, pero en relación a los servicios públicos, la prestación de los servicios públicos y lo que se cobra en concepto de tarifas por el servicio de gas domiciliario en la provincia de Mendoza y en todo cuyo, San Juan y San Luis. Y por otro lado, también relacionado con los controles que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, la Jefatura de Ministros y específicamente el Ministerio de Energía de la Nación y el ENARGAS. Me voy a referir específicamente al gas. Hay un tema muy grave que está relacionado con que no existe control de las 4 o 5 empresas en la provincia de Mendoza que reparten las garrafas de 10 kilos en los lugares en donde no existen redes de gas domiciliario, como se viene pidiendo desde hace mucho tiempo. Y el problema específico consiste en que desde los consumidores de garrafas de 10 kilos, hay un precio máximo sugerido, porque todavía no es un servicio público, en localidades con un precio sugerido a la venta del consumidor de 216 pesos. Pero qué pasa, 4 o 5 empresas apoderadas de la distribución de las garrafas, hace que en lugares como en Uspallata, un lugar que está en el medio de la montaña, en lugares o en pueblos más chicos y muy vulnerables como Palmira y otras ciudades del interior de la provincia de Mendoza, esa misma garrafa se está vendiendo a 300, 350 pesos. Hay un secretario de Energía en la provincia que dice que está gestando un convenio para que haya fiscalización y control respecto de la comercialización de este producto tan necesario en esta época del invierno, sobre todo en una provincia como en Mendoza. La pregunta en concreto, señor Ministro, señor Jefe de Ministro, es qué acciones se están tomando para la firma de ese convenio y la posibilidad de control del precio máximo sugerido de la garrafa de 10 kilos en la provincia de Mendoza. Primer punto. El segundo está relacionado con el gas domiciliario. Hay uno de los aspectos que ha llevado a legitimar el aumento tarifario para todo el país y en todos los servicios públicos, que tiene que ver con tres cosas, más allá del ajuste por la inflación. Que tiene que ver con la rentabilidad de las empresas que proveen el servicio de gas, específicamente en la zona de Cuyo. Hay una empresa que se llama Distribuidora de Gas Cuyana, Sociedad Anónima, que presta el servicio de transporte y distribución del servicio y se le ha asegurado en la revisión tarifaria integral del año 2016 que tenga ganancias de conformidad, como se sugirió por parte de esta empresa, hacer inversiones de capital por montos de aproximadamente 386 millones de pesos, como fue dispuesto en la resolución 31-2016 del Ministerio de Energía y la resolución I del Enargas 41-60, que dice que la empresa distribuidora de gas en Cuyo, y esto está ocurriendo en otras provincias, pero yo quiero defender los intereses de Cuyo, esta empresa obtuvo ganancias en el año 2017 por 555 millones de pesos y estaba comprometido a hacer 387 millones de pesos de inversiones en las tres provincias. ¿Qué ocurrió? El 28 de marzo de este año 2018, en acta de directorio, el directorio resolvió no reconocer que no se hicieron las inversiones y se repartieron las ganancias de 555 millones de pesos entre los accionistas de la empresa distribuidora de gas Cuyana. La afectación económica que producen los consumidores y usuarios domiciliarios, el hecho de que no exista red domiciliaria y que el argumento que legitima el aumento de las tarifas de todos los servicios públicos, hablo de la electricidad, del gas, del agua, específicamente del gas en Mendoza, donde nosotros venimos planteando que tiene que tener una tarifa diferenciada por el clima y todo lo que hablamos en las anteriores preguntas. Esto es grave, señor Jefe de Ministro. ¿Sabe por qué? Porque nosotros queremos acompañar un proceso en donde la Argentina se desarrolle. Y el gas domiciliario es un tema que tiene que ver con el desarrollo de la familia, de las pequeñas y medianas empresas, de barrios que están alejados. En Malargue, el primero de septiembre, han comprometido esta empresa, de acuerdo a esta revisión tarifaria integral, comenzar las obras para empujar el gas a través de un sistema que permita que la red domiciliaria en el departamento de Malargue le llegue a todos los vecinos. Sí, es un minuto más. ¿Qué quiero decir con esto, señor Jefe de Ministro? Y esa es la pregunta que no está escrita y que yo creo que desde nuestro bloque amerita una respuesta. ¿Qué controles se están haciendo en este sentido para que se legitime el monstruoso aumento tarifario en el gas de nuestra región de Cuyo? Gracias. Gracias, señor diputado.